Conversar, exteriorizar lo que nos pasa, poder quitarnos las máscaras mientras nos sentimos contenidos y acompañados. En este ambiente de viquecito tratamos de trabajar sobre los pacientes que llegan por un problema de uso indebido de sustancias y de la gran dificultad que tienen para pedir ayuda. Por el problema de estigmatización, la ayuda nuestra es generar un ambiente de confianza, de privacidad absoluta y sobre todo de trabajar en interdisciplina. Al finalizar nuestro programa los pacientes logran adquirir un proceso de desintoxicación del 100%. Este programa por supuesto debe continuar con una modalidad ambulatoria para que se pueda alcanzar con éxito el objetivo final de la sobriedad. Que tu próximo destino sea saludable. Clínica Diquecito. 75 años. Ciencia médica para tu calidad de vida.